No te andas creyendo de la raza que dicen que tú no puedes Que no eres nada, que nunca vas a progresar Porque ellos tienen en mente que tú eres más que ellos Y se riman solo cuando ven el verde y basta lo demás No quiero andarme rodeando con esas personas Gente hipócrita que cuando no hay dinero se lo harán zafar Yo sé quiénes fueron los reales Ellos siempre estuvieron presentes sin importar los detalles También los que me vieron pa' abajo Aquí les mando un saludo desde el 602 transitamos ¿Quién dijo que no podía salir adelante? La gente tiene mucho tiempo en tus manos para criticar Y eso es lo que me agüita porque parece niñitas Aunque la verdad se encuentre afuera no logran reflexionar Hablando y hablando se la pasan en el iPhone Mejor díganme de frente no se espontan vénganse pa' acá Yo sé quiénes fueron los reales Ellos siempre estuvieron presentes sin importar los detalles Aquí me despido tranquilito Cuídenseme mis amigos Yo sé bien lo que les digo Yo sé bien lo que les digo